Y esta cara no es de tristeza ni de decepción, es de alguien que acabó de hacer bien su trabajo y seguramente estaba procesando lo que acababa de hacer sobre el césped. Joao Félix fue la gran figura en la goleada del FC Barcelona en su primera jornada de Champions, un doblete del portugués que junto al tanto de Lewandowski y Gabi Juno en contra de Bataide, completaron el 5-0 del equipo de Xavi. Joao Félix se llevó los focos de atención en esta jornada, ya sea por sus goles o por la forma de festejar los tantos con Gabi, una simulación de patada o cuando casi lo asfixia, una muestra de cariño y confianza absoluta entre el portugués con sus compañeros. Joao Félix pareciera que lleva jugando años en el Barça. Cuando el partido terminaba Joao Félix se llevaba una felicitación de Xavi, además la UEFA lo eligió como el MVP del partido y es que su nivel es la muestra de cómo se siente en el Barcelona. Atrás quedaron los días de tristeza con el Aleti y a pesar de estar solo cedido, Joao Félix disfruta de su estadía en el Barcelona y ante los micrófonos tampoco oculta su felicidad. Y ya que mencionamos a Joao Félix, te contamos que el dueño de su pase, el Atlético de Madrid sufrió un agónico empate en su visita al Alacio. La imagen de la jornada de Champions es sin duda la de Iván Prevedel, portero del Alacio que se convirtió en el héroe de su equipo, marcando un gol en el último minuto del partido para darle el empate a su equipo. Corría el último minuto de juego, el Alacio perdía por la mínima y en la última jugada se iban en busca del gol agónico. Lo que nadie se esperaba, ni siquiera el más optimista, es que el portero del Alacio haga la diagonal como si fuera un delantero neto del área. El guardamete entendió la perfección la jugada que no tuvo que ni saltar demasiado, el balón le cayó en la cabeza y solo tuvo que direccionar el remate para marcar el gol del empate y desatar así la locura en el estadio olímpico. Jugada la primera jornada de Champions, el Milan empató a ceros con el Newcastle que volvía después de 20 años al máximo torneo europeo. Leisiv ganó en su visita al Jumbois 1 por 3, Feyenoord venció 2 por 0 al Celtic, Lazio como vimos empató a unos contra el Atlético de Madrid, PSG con doblete de Mbappé y Hakimi vencieron 2 por 0 ante el Borussia Dortmund, City venció 3 a 1 a la Estrella Roja, Barcelona goleó 5 por 0 como también ya lo vimos y Shakhtar cayó en casa 1 a 3 ante lo portó.